Hola a todos y a todas y bienvenidos al canal, como podéis ver un nuevo vídeo te ha dado mucho en poder volver a grabar pero ha sido por culpa de alguien que vale mucho la pena a mi me voy a dar un paseo hola, hola hola, saludate a las chicas, saludate uy, no quiere, mira, es que hay mucha luz hola aquí está Peloti Peloti y papi se van de paseo hasta luego chicos, chicos, pasadlo bien nos vamos de paseo bueno, ya les hemos despedido ya he tenido su aparición estelar bebesito y vamos a comenzar con un montón de recibidos un montón, muchísimos y como ya sabéis, no me da tiempo muchas veces a tener una opinión súper formada de todos o terminarlos, etc, etc pues prefiero enseñaroslos en cuanto llegan vamos a comenzar, me han enviado esta barra de labios que he elegido yo, la tonalidad es de MAC el Powder Kiss Lipstick en el tono Burning Love me llama mucho la atención, me apetecía muchísimo probarlo y por ello decidí este tono para empezar el packaging es como todas las barras de labios normales de MAC lo que ocurre es que sí que es verdad que es como mate como más opaca, ¿vale? y el tono es este es un tono muy bonito y la gracia que tiene que ya lo he probado un par de veces es que queda mate pero queda mate polvo es un acabado muy curioso porque claro, no suele ser el habitual y es bastante confortable de llevar a mí me parece muy muy bonito mirad, este es el tono y bueno, ya lo iréis viendo en mis fotos de Instagram y en mis looks, ¿vale? yo creo que es un color muy bonito y lo que os decía es muy confortable de llevar a mí me gusta mucho y es como una novedad es algo diferente que también se agradece mucho de salir de lo que son los glosses a pasar por los mates a pasar... bueno, es otro tipo de acabado en cuanto se seca pues lo que os decía queda ese tono como empolvado y a mí me parece muy chulo vamos con este paquete lo siento, tampoco la dirección que está sin abrir completamente sé que es un regalo de las os lo agradezco muchísimo y sé que es algo del día de la madre porque más o menos me lo comentaron pero lo quería abrir con vosotras en este preciso instante que bueno, pues me apetecía mucho compartirlo con vosotras bueno, es esta cajita que pone MAM y que contiene os lo digo a ver, una bomba de ducha dos bombas de ducha la American Cream en gel un hidratante corporal la Sleepy raspberry milkshake un jabón y un exfoliante corporal que se llama Mamma Mia o sea, muy muy completito aquí lo veis ahora lo abriré es una caja súper mona ya sabéis que todas estas cosas de de la son completamente reciclaves etcétera, etcétera luego os voy a dejar una imagen con todo pero bueno lo quiero abrir el día de la madre así que os dejaré una imagen con todo lo que contiene que bueno viene aquí pero luego os lo dejaré y jo, mil gracias lo agradezco mucho lo quiero abrir justo el día de la madre que es este domingo y me lo dejo aquí como un regalo y mil gracias por el detalle porque de verdad que sois amores un paquete muy curioso muy original muy especial es este que es de Crash Cosmetics ya sabéis Álvaro Cruze sacó los iluminadores que a mí me gustan bastante y ahora ha sacado una línea de labiales bueno, comenzamos viene con este este sobre neceser con todos dentro viene con un con una especie de boarding pass ¿vale? que pone Passenger Crash Cosmetics así muy chulo y pone ya han aterrizado nuestros nuevos labiales Mile High Club llegan volando en Crash Airlines un total de 8 ligeros como el aire con una pigmentación hiper intensa en una sola pasada acabado mate aterciopelado y una sensación ultra ligera bueno, también vienen pegatinitas y cosas así para que customicemos los labiales o lo que queramos y también me ha hecho muchísima ilusión el detalle viene con este pasaporte que bueno han customizado con una foto mía así muy chula de Instagram así que muchas gracias bueno son 8 tonalidades como bien han dicho ahora mismo voy a sacar todas y os voy a hacer swatches el packaging es bastante bastante bonito y yo los he probado ya he probado 2 o 3 tonos son de estos son labial liquid lipstick me gusta mucho queda muy bien dura muchas horas yo los he utilizado y me han aguantado bien más o menos imaginaros desde las 7 8 de la mañana hasta la hora de comer luego si lo retocas te aguanta ya todo el día así que yo creo que es una duración más que más que atractiva vaya porque son muchas horas lo que sí me recomendaron que los agite bien antes de utilizar cosa que que no hice la primera vez en instagram stories cuando os enseñe los tonos vale así que os lo recomiendo que lo probéis si os apetece os voy a enseñar los tonos igualmente pero si os apetece que haga un vídeo con los 8 me lo dejís y os hago un vídeo os hago un carrusel de de instagram o lo que queráis vale porque de verdad que me está costando sacar tiempo pero tengo muchas ganas de hacer cosas lo que ocurre es que bueno con el peque pues es muy limitado y necesito soporte y todo tipo de ayuda vale entonces bueno os voy a dejar por ejemplo 4 y 4 swatches para que tengáis todos los colores y bueno ya sabéis si queréis vídeo en instagram así que nada muy chulo me ha gustado mucho creo que se me olvidaba deciros el precio es bastante económico es bastante bueno y lo tenéis en primor así que si os apetece pues genial también deciros que yo soy muy fan de los iluminadores hay uno en concreto creo que es el carmen que me encanta me parece una maravilla me parece muy bonito el polvo muy finito y bueno que me gusta mucho que yo creo que es unos productos de calidad-precio súper ajustados y muy buenos y vamos con un envío conjunto de Nuxe y de multiópticas un envío muy muy chulo muy especial para el verano lo primero bueno os enseño lo de Nuxe viene con toda la información muchísima información yo se lo agradezco y bueno tenemos tres productos de Nuxe súper interesantes este primero es el agua de perfume cara verano fantástica no sé si es exactamente igual que los demás años pero yo siempre me la he llevado a la playa y tiene un aroma estupendo luego tenemos un autobronceador que es un autobronceador creo que si no tanto de cuerpo como de rostro así que muchas ganas de probarlo y un solar protección 50 fantástico en spray que me viene genial pone además Roland Garros o sea como si estuviera patrocinando en Roland Garros y bueno ya sabéis quizás sea muy bueno también para utilizar si hacemos deporte en la calle o lo que sea y bueno pone protección celular antiedad previene las manchas e hidrata por cierto lo estaba leyendo en francés y luego he visto que estaba en español debajo así que muy muy chulo y bueno voy a mirar el tarjetón pero vamos no hay ningún problema vale en dos horas funciona el autobronceador y genial y luego la conexión os voy a enseñar la Harajuku de multivápticas diseñadas en exclusiva por Ursula Corvero hay tres modelos que son estos tres de aquí abajo en negro en rosa y negro y en azul y marrón vale ya sabéis que yo soy la persona más clásica del universo y por supuesto elegí las negras como soy yo como la vida misma aquí tenemos el logo y bueno viene con una funda así muy bonita como de ante gris y pues eso elegí las negras que es que yo de verdad que no me complico lo más mínimo aquí me veis son de espejo ligeramente bueno ligeramente no son de espejo tienen espejo yo creo que no pero sí que lo tienen es que claro con tantísima luz pues quizá sea un poco difícil verlo y bueno pues aquí están muy bonitas deciros que la colección de multi ópticas creo que os lo voy a leer porque creo que salió a la venta un poco más tarde ahí está la colección está a la venta el 15 de septiembre de estas gafas entonces bueno si las queréis tomad nota y apuntad un envío de Sephora Boom Boom Carnival Magic es un kit como podéis ver aquí lo tenemos es que estaba mirando se venía la información pero bueno viene detrás todo es un set de cuatro productos tenemos una bruma de cuerpo luego tenemos una crema corporal pero que viene en dos tamaños viene en 25 y en 75 y luego un pálsamo de labios vale con un aroma imagino como que muy caribeño muy carnavalesco quitamos la caja exterior nos quedamos con la caja muy colorida la estoy abriendo y aquí lo tenéis ¿ves? Brazilian Crush Janeiro o sea como todo muy veraneo voy a sacar por ejemplo la bruma que yo creo que es como lo más así para el aroma aunque todo lo tenga huele vale huele muy bien huele como todos este tipo de productos que son muy de playa muy de verano huele como un poco a vainilla muy bien muy bien es como muy agradable la verdad es que el spray está muy bien para llevar en el bolso ahora que empieza a hacer calor porque ha llegado así como de golpe 30 mililitros y el lip butter es de 6,2 pone cupasu lip butter que no sé exactamente qué es el cupasu la verdad a ver bálsamo para labios bálsamo labial nada más detalles aquí lo tenéis es bastante ancho la verdad como podéis ver es bastante anchito si lo comparáis conmigo y bueno pues nada muy bien muy veraniego y bueno lo podréis adquirir en Sephora disculpad que no había visto el papel tengo el papel de sol de janeiro del kit de Sephora así que bueno divertida espontánea vital y alejele sol de janeiro es la línea de cuidado corporal para una piel suave luminosa y resplandeciente entonces la la reafirmante de cuerpo tiene guaraní manteca de cupasu que es lo que os he dicho aceite de coco y akai igual que la bruma que además tiene caramelo y pistacho y el bálsamo pues lo que os decía tiene aceites de coco etcétera etcétera bueno lo podéis comprar por separado o en la cajita es ventana exclusiva en Sephora una bolsita de Oral-B estoy aquí tapando las direcciones y viene un dentífrico Oral-B 3D White Whitening Therapy uy que bien blanqueamiento de dientes sensibles tenemos dos modalidades como viene aquí en el press kit el rosita de sensibles y el azul de esmalte elimina las manchas superficiales y fortalece el esmalte ya sabéis que yo suelo utilizar cepillo mecánico es mecánico vamos no es el manual es eléctrico perdona eléctrico estamos buenos cepillo eléctrico de Oral-B y también utilizo dentífricos de Oral-B porque a mí me gusta muchísimo el 3D White suelo utilizar ahí ahora mismo no me sale el nombre pero bueno es que hay varios diferentes también utilicé el de protección de encías cuando estaba embarazada y me gustaban mucho así que bueno me llama mucho la atención tengo muchas ganas de probarlo aquí le tenéis 75 mililitros vaya el tamaño normal y con muchas ganas a ver está formado con Active Mineral Complex disponible de las dos variedades que os dije ayuda a proteger contra sensibilidad blanquea ligeramente delicadamente y remineraliza el esmalte pues bueno muchas ganas de probarlo la verdad así que bueno os iré contando que tal super caja que no me esperaba que me ha hecho una ilusión especial porque esto es una firma que me gusta mucho que estuvo bastante tiempo en España yo creo que luego la tienda que había que as far as I know en la calle fue encargar que me gustaba un montón cerrar o un yo no sé se dejó de llevar bueno se dejó de llevar pero actualmente ha vuelto y cuando he visto esta caja me he vuelto loca es una caja de corres de corres Greek Urban Remedy Zapotecari bueno es una marca que a mi me gusta mucho que yo he utilizado bastantes productos de ellos y la verdad es que nunca me han defraudado en absoluto bueno pues eso Modern Green Acotecari y aquí viene con muchísimos productos de una línea que además me acuerdo perfectamente de la presentación fui a la presentación nos regalaron un ramo de rosa nos hablaron de que la rosa tiene tanta vitamina C o más que la naranja lo que pasa es que la naranja como que tiene toda la fama ¿no? y bueno aquí viene el paquete que es súper completo y es genial bueno primero os enseño las cosas más así tontorronas ya sabéis del press kit etcétera etcétera bueno aquí viene esto supongo que es una goma sin más no lo sé tengo dudas chicas yo creo que es una goma una goma sin más luego aquí tenemos como dos dos clips con publicidad y así y un espejo un espejo con una rosa de corres activate radiance activate radiance perdonadme y luego ya los tres productos ¿vale? todo es de la línea wild rose que esta línea yo ya la conocía y me gusta muchísimo me daba muchísima luminosidad y era fantástica comenzamos con esto que es la crema bueno emulsión espumosa limpiadora suave ganas de probarla muchas que más que más que más vitamina C ¿veis? como pone vitamina C y tenemos lo primero una crema de día para las primeras arrugas para piel normal a mixta o sea esta me va genial con una textura water cream texture o sea una textura crema ligera fluida esta y esta es es nocturna es una sleeping facial vale 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 este es un tratamiento facial de noche que se usa después de la limpieza se aplica sobre el rosa y el cuello es una crema facial de noche pero que podemos dejárnosla si queremos para dormir vale que ilumina la piel y por la mañana pues la tenemos mejor o sea día noche fantástico además para mi tipo de piel y luego como si fuera poco mirad que cosa más bonita tenemos el el advanced dispositivo bifásico de iluminación avanzado es el serum por el que transforma la piel en una semana 15% de vitamina C intensivo iluminador antifatiga vamos lo que yo necesito en mi vida porque llevo una vida loca y bueno pues muchas ganas de probarlo de verdad que muchísimas gracias me ha hecho ilusión tanto uy mirad es rojo rojo o sea es rojo rojo me ha hecho ilusión el envío en sí como la novedad de que vuelva a aparecer esa marca así que bueno mil gracias y ganasas de probarlo otro paquete muy interesante os admito no conozco especialmente la firma ya sabéis que es que esto es muy difícil method jean piover país vale y es una bb cream con muy muy buena pinta bueno aquí viene es esta bb cream que pone vamos a ver hidratación activa 24 horas medium dark vaya estoy yo muy clara para un medium dark pero bueno lo probaremos y bueno perfecting o sea es como una bb cream perfeccionadora 6 en 1 con factor de protección solar 20 genial porque me viene fantástico os voy a mirar un poquito bueno lo que me comentan vale la mítica ley de octí 24 horas de john pover se amplía con una bb cream 6 en 1 esto ya lo he dicho tratamiento inédito que ofrece 6 propiedades en una sola aplicación para una piel perfecta vale su fórmula compuesto por activos 100% naturales todo una prueba tecnológica para unificar hidratar alisar difuminar iluminar y proteger las células una perfecta fusión entre tratamiento y maquillaje oh pues muchísimas gracias ganas de probarlo y bueno aquí tenemos el dosier que además de que se ve a una chica guapísima se ve la bb cream se ve un gel hidratante un contorno vaya y luego se ve una hidratante facial normal 24 horas bueno pues nada ya os lo he enseñado y también pues lo voy a dejar aquí en el tocador espero que se me ajuste bastante bien el tono si es cierto que cuando es bb cream no es tan dramático como una base de maquillaje que no sea de tu tono entonces se suele difuminar mejor porque la cobertura suele ser algo más ligera entonces bueno a ver que tal me queda y muchas ganas de probarla mi bolsón bolsón de el vive porque cada segundo cuenta rapid reviver rapid reviver bueno seguro que lo habéis visto con Camila aquí guapísima con pelazo que ojo yo tampoco me quejo de pelo últimamente estoy muy contenta y bueno son cuatro mascarillas que la gracia que tienen bueno viene con un ay perdonadme el envío viene con un timer que bueno lo aplicaremos ahí a cosas en general que está muy bien y lo que contiene son las cuatro mascarillas os las enseño la gracia que tienen es que son mascarillas para gente con vida ajetreada no sé si os suena ¿sabes? si os resulta familiar y pues eso que se aplican y tal cual se aplican se enjuagan y ya está o sea es para ir rápido rapidito o sea no hace falta dejarlas excesivamente tiempo voy a mirar vamos el el pesquit pero bueno reviven tu pelo en un segundo reviven un segundo reto aceptado y bueno os voy a ir enseñando cada una con lo que dice bueno esta es de la línea color vive que esta es dos veces más cuidado el color para el cabello luego el total repair 5 que es reparador para el cabello dañado este que es el dream long reconstrucción pelo largo dañado y este que es el de aceite extraordinario que es cuidado nutritivo para el pelo seco así que bueno muy bien las he probado ya un par de veces y la verdad es que me gustan bastante se enredan bien y muy bien o sea no tengo nada que decir pues es lo que os comentaba tienen aminoácidos aceite de yoga no tienes tiempo nutrición sin apelmazar aplican el pelo húmedo de medias a puntas después del shampoo y puedes aclararlo inmediatamente uso diario bueno yo no me yo no me lavo el cabello para nada diario yo dos a lo sumo tres veces en semana tengo esa suerte que además está muy bien de esa manera pero bueno lanzamiento novedad que me está gustando estas son estas cosas extrañas que ocurren que te llega un paquete no sabes de quién no sabes cómo no sabes nada en absoluto vienes sin tarjeta vienes sin remitente vienes sin tarjetón y me quedo igual pero bueno muchas gracias sea quien sea he recibido esta crema es una crema anti edad uso cosmetics crema de aging hidrata nutre y rejuvenece modo de empleo bueno pues eso aplica normal con un suave masaje no sé más en cuanto pueda pues la probaré pero que me he quedado un poco así porque no sé muy bien ni a quién agradecérselo ni conozco en detalle más cosas acerca de la marca o del producto en concreto pero bueno me ha llegado y os lo comunico aquí tenemos otro envío que es de COSEI cosmética libre de asteriscos que no he abierto o sea que lo abrimos aquí en directo con con mi habilidad habitual y vamos a ver que es que es lo que encontramos aquí vale es un producto es un solar helio cos color crema solar facial con cobertura natural SPF 50 plus voy a coger el presky o sea el tarjetón etcétera etcétera anti edad no grasa invisible resistente al agua muy alta protección células madre antioxidadas antiox y parabenos pues muchas gracias me viene genial yo me protejo muchísimo contra el sol este envío iniciamos nuestra colaboración con COSEI laboratorios con 25 años de experiencia tratando problemas dermatológicos es helio cos crema solar vale esto ya os lo he dicho con color y bueno pues antioxidantes previene el foto envejecimiento y bueno tenemos es una marca canaria ubicada en Tenerife tenemos más información porque viene con un fantástico aquí presky vale pero bueno que ganas de probarlo es lo que me estaba comentando es un es un protector solar que viene de esta bueno que tiene diferente la línea solar pues tiene distintos productos tenemos desde nutricosmética complemento nutricional vale para frenar el fotoenvejecimiento y que no nos quememos y que nos dure más el bronceado y bueno luego tenemos fluido solar y crema solar que en mi caso es la crema la que he recibido ah bueno y luego también tienen una de factor de protección solar 35 y una para niños bueno yo este tipo de cosas los solares están muy muy probados y tampoco creo que haya ningún problema en que bueno a ver el peque llevará solares de peque pero en cuanto sea un poquito más mayor es que no hay ningún tipo de de problema que utilice pues el mismo que yo con una alta cobertura por supuesto y estamos terminando un nuevo envío el último envío de Innovate guapa o espectacular tú eliges Innovate que aquí tenemos es nutricosmética me han enviado el liporreductor celulítico que más grasa reductor y tenenante cuerpazo cara al veneno pues me viene fantástico y de verdad que me está costando intentar comer bien intentar llevar una dieta equilibrada porque de verdad que es que con el peque todos son prisas y bueno es bastante complicado aquí vienen todo todos los productos que tenemos de ácido hialurónico para el pelo bueno para un montón de cosas pero bueno en este caso es el liporreductor que perdonad pero es que yo supongo que la caja ha tenido algún incidente hasta que ha llegado a mí con café verde liporreductor celulítico extracto de té verde que contribuye a reducir la masa de grasa con pignogenol que ayuda a mejorar la microcirculación quema grasa reductor y drenante complemento alimenticio pues muy interesante no sé exactamente pone 30 comprimidos supongo que será pues para un mes así que si de una vez de verdad que lo hago bien y me animo y me pongo a a super plan pues comenzaré a tomarlo pero si no pues me da mucha rabia así que cuando esté centrada y cuando esté con toda la fuerza de voluntad así a flor de piel me pongo con ello bueno chicas esto ha sido todos los recibidos de últimamente no sé decir es un mes mes y medio no lo sé espero que no se me haya colado nada os enseño también muchas cosas por redes que me compro que me interesan o bueno o whatever de hecho también tengo bastante producto de eventos que no os he querido enseñar porque porque es mucho producto y porque es que ya si lo junto con esto pues nos podemos llegar a volver auténticamente locos así que nada espero que os guste os dejaré todos los links abajo toda la información que pueda que os pueda interesar que pueda ser así como para comprar o para que que veáis un poquito más en detalle cada una de las cosas vale yo ya empezar a aparecer en acabados en favoritos alguna de ellas supongo supongo espero y deseo y nada más chicas os mando un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chao chau chau chau